A mediados del siglo XIX, la industria había revolucionado la guerra. Este infierno de 40 hornos alimentaba 10 calderas que impulsaban un motor masivo para que trabajara día y noche con intenso calor. Pero esto no es una fábrica, es la última máquina de guerra, el HMS Warrior. Cuando el Warrior fue votado, 101 años después del HMS Victory, cualquier otro buque de guerra construido en el mundo quedó obsoleto de la noche a la mañana. En 1860 el Warrior era el buque de guerra más largo y más grande que se había construido jamás. Su monstruoso casco negro contenía los resultados de un siglo de invención. Este buque todavía llevaba velas, pero ahora eran secundarias con respecto al masivo motor de vapor con cilindros perforados que impulsaba una hélice. El casco de madera fue reemplazado por uno hecho de hierro fundido. Y aquí vemos las planchas de hierro fundido y las cuadernas remachadas juntas. Verdaderamente el Warrior fue el primer buque de guerra con casco de hierro. Lo que esto significaba es que era prácticamente imposible atravesar su casco. Entre las paredes de hierro del Warrior está la más letal de las armas de la Revolución Industrial. Los oficiales y el capitán de la tripulación iban armados con las Navy Colts, patentadas en 1851. El resto de la tripulación y los marines van armados con el fusil Enfield, patentado en 1853, totalmente producido en serie y con piezas intercambiables. A bordo también había cañones Armstrong de hierro forjado. El Warrior es un producto aterrador del valor industrial y militar de Inglaterra. Pero nunca lanzó un disparo con ira. Fue la última fuerza disuasoria. La Revolución Industrial había revolucionado la guerra. El éxito militar ya no estaba basado en las habilidades del soldado, sino en la calidad y cantidad de la tecnología de que disponía. Las armas hechas a mano eran reemplazadas por armas producidas en masa, el fruto más amargo de la Revolución Industrial. Mientras la madera y las velas daban paso al hierro y el vapor, el campo de batalla se extendía desde la tierra y el mar hasta por debajo del mar y al mismísimo cielo. Había llegado la guerra.